Y bueno amigos pues llegamos al final de este evento tan importante, el Big Show del Retailer en donde pudimos conocer todas las soluciones que van a ir llegando a América Latina también se van a distribuir obviamente por todo el resto del mundo y la verdad es que estuvo bastante interesante y algo curioso que por cierto también lo mencionaron algunos asistentes pues es la poca afluencia de gente que hubo este año pero bueno es entendible por todo este tema del COVID, la pandemia, etc. De hecho hubo algunas marcas que se bajaron del carro a última hora pero aún así como no pues estuvimos frente a un evento muy muy importante dentro de la industria en donde las marcas pudieron presentar todas sus novedades, dar sus perspectivas nos comentaron sobre los retos que tienen para afrontar este nuevo 2022 y sobre todo nos contaron cuáles son las estrategias y cuáles son las soluciones que se van a plantear para cubrir las nuevas demandas de cada uno de los clientes así que bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en una siguiente cobertura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!